Casa con Desideria, tú con Rafa, y yo a vestir Santos por culpa de una brasilera. Pa' vení a meterse a mi alma, ahí seguro cruzó la frontera. Pa' vení a meterse a mi alma, el amor no tiene frontera, es un sentimiento muy grato. Y eso explica que un vallenato enamore a una brasilera. Y es lo que a mí me obliga, muchacho, a quererla de esta manera. Y es lo que a mí me obliga, muchacho, a quererla de esta manera. Si la maya se llega a enterar de esto, lo va a fusilar. Y si yo no llego antes de las seis a mi casa, los fusilados seremos dos. Es que cuándo es hacer tanto justo ahora. Acabas de mí, coñece, mas sabes que en unos pocos días yo tengo que ir. Yo no voy a dejar que te vayas, brasilera. Lo sé que hay que hacer. Cuando me vaya de aquí, será para siempre. La voy a buscar, pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Mañana la voy a buscar, y si no me encuentro con ella, cogeré para la frontera, cerca de Belén del Pará. Porque como ella es brasilera, debe haberse ido para allá. Porque como ella es brasilera, debe haberse ido para allá. No quiero ir más. Diciste que el paseo era para mí conocer el paisaje. Pero, y nada. No, no quiero. Mira, y nada, escúchame. No. Está bien. Si no me escuchas a mí, me escuchas al río. En las aguas del Orinoco y en las aguas del Amazona, te dirán que andaba escalona, más desesperado que un loco. Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazona. Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazona. A mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender, que los ojos de una mujer dicen cuando quieren de ver. Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. ¿Estás loco? Dame un beso, Brasilera. El primero. El único. El último. No podemos seguir aquí, Pipe. O le da el beso, o me bajo así como estoy y el beso se lo doy yo. Si alguien distinto que yo te besa en la boca, se merina con mi rabia de fiel. Tenemos que hacer algo, Pipe. No te extrañes pues, Brasilera, si algún día me ven por allá. Que me encuentres en la frontera, cerca de Belén de Pará. Y que quizás me quede con ella, o yo me la traiga pa' acá. Y que quizás me quede con ella, o yo me la traiga pa' acá. Yo tengo una pena en el alma, yo tengo profundo dolor. Como en la novela que en Naima era una aventura de amor. Y que a ella no le ha costado nada, y a mí me costó el corazón. Y que a ella no le ha costado nada, y a mí me costó el corazón.